... Mientras tanto el banderazo sigue acá, en torno al obelisco. Queremos trabajar, tener dignidad, libertad. Somos el único país que cinco meses estamos sin trabajar. Tengo comercio, desde el 20 de marzo no puedo abrir. Pero a mí nadie me dice, no pagué los impuestos, no pagué esa energía. Lo ha hecho. Las asociaciones médicas habían pedido a la Comunidad de Madrid que impidiera esta manifestación. ¡Freedom! 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 Hola mis queridos medianos, espero de corazón que estés muy bien. Y te agradezco de que me regales un ratito de tu muy valioso tiempo. Se nos está cayendo la Matrix. Nos estamos dando cuenta de muchas cosas que acontecen a nivel mundial que jamás hubiésemos creído ciertas. Ya no hablamos de teóricos de la conspiración, sino más bien de analistas de la conspiración. La humanidad está comprendiendo que para poder trascender a un nuevo mundo, una nueva era, es más que necesario pasar por la oscuridad y comprender su existencia. Hay una frase muy acertada que dice, La luz sólo se puede entender con la sabiduría de la oscuridad. Esa sabiduría de comprender los eventos que nos muestran lo más oscuro de la naturaleza humana. Esa dualidad desde los más siniestros cimientos. La farsa del 9-11, Pizzagate, programación predictiva, entretenimiento basura, Todo lo que nos han estado metiendo en nuestras cabezas para hacernos creer y crear de forma colectiva. Una Matrix que pretende mantenernos seguros y en paz, cuando en realidad está bastante basada en lo que es el caos y el sufrimiento. Se nos está cayendo la Matrix al ver cómo los gobiernos están siendo dirigidos por sociópatas que sólo buscan la desestabilización social y económica de sus países. Se nos está cayendo la Matrix cuando reconocemos los lobbies creados por algunos poderes para generar división y odio. Recuerda, divide y vencerás. Se nos está cayendo la Matrix cuando vemos lo oscuro y corrupto de las organizaciones que supuestamente están para ayudar y apoyar a los desprotegidos. Ahora es nuestro turno. ¿Turno de qué? te estarás preguntando. De terminar de traer abajo esta porquería que nos ha tapado los ojos por décadas. Ya conocemos la oscuridad. Ya tenemos en nosotros la sabiduría que, como dije anteriormente, nos permitirá entender el valor de la luz. Esa luz que no se puede esconder, así como no se puede esconder la luz del sol. Pasar por la oscuridad es saber que vas a sufrir, saber que vas a pasar por donde asustan. Pero no hay manera para que un águila aprenda a volar a menos de que se lance desde su nido. Si quieres de verdad despertar y entender el incomprensible sentido de la vida, te invito a conocer la oscuridad, a observar su comportamiento, a aceptarla como parte de la dualidad y después de eso, a ser un maestro y maestra de la luz. De la misma manera en la que un doctor no puede conocer la cura sin antes saber qué es y qué hace la enfermedad, tú no puedes pretender ser luz si no conoces a qué camino estás alumbrando. Tu luz tiene un propósito. Ese propósito es alejar la oscuridad y develar lo que esconde para así poder limpiar el terreno y purificarlo. Escribe aquí abajo. Reconozco la oscuridad para vivir en la luz. Estamos viviendo tiempos muy convulsos, jamás antes vistos. La lucha entre el bien y el mal va mucho más allá de una manifestación o el repudio a una organización manchada por aspiraciones globalistas. La lucha se lleva por dentro, enfrentando cara a cara nuestros propios miedos. Es ahí donde podemos de verdad abrazar nuestro verdadero ser y darnos la oportunidad de experimentar el verdadero amor. La Matrix ha caído. La Matrix ha caído. La Matrix ha caído. La Matrix ha caído. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.